Tanto desqué, cuando encontré, tanto perdí, cuando dormé, tantos amores y desamores me hicieron bien, dejándome el alma vacía. Yo pasé a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir, que antes mis niegos no te importa hacerme feliz, como nunca andaré vacía, como vería. El café. Tienes que cuidar tu sonrisa, tanta verdad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz, que nace el cielo, que es el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía. Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas, que brillen tus noches y amaneces. Perdón, no sé si me alcanza la vida, para siempre suena el calor y que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Perdón, no sé si me alcanza la vida, para siempre suena el calor y que no me alcanza la vida, que no me alcanza la vida. Perdón, esa parte de mi reto semanal lo cumplí. Y ayer me lo llevé eso a la almohada, todo lo que me dijo la señora Margarita. Y yo con eso me quedé, con que una persona haya sentido, una haya sentido algo con lo que yo hice, quiere decir que cumplí con mi reto de la semana. Ahora, sé que vocalmente, la verdad, ha sido mi peor actuación, vocalmente. Pero yo me paré ahí a compartir y se siente muy bien. Se siente bien poder compartir desde lo que es Carolina Heredia, desde los sentimientos y emociones de Carolina Heredia. Y lo gocé de una forma extraña. Pero sí, o sea, vocalmente no manches, estuve muy desafinada. Pero es que tenía una temblorina en la voz que hay que saber controlar. Ya pude saber qué se siente poder compartir desde esa trinchera. Ahora, cómo lo hago, pero sin descuidar la voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!